Bueno, aquí estamos en la excursión que hemos hecho este jueves por todas las ermitas de la costa entre Valdemosa y Teyac. Hemos venido muchísimos, hemos de 45 y aquí vamos todos caminando y descargando. Nos falta todavía un buen pedazo. Allí debajo tenemos... Ahí está. Bueno, digo que hemos llegado hasta aquí. Tenemos una excursión muy importante, muchísima gente. La foradada al fondo, la hermosa babuada de Pinares, se produce un eco muy bonito. El sol nos calienta, pero como tenemos la arbolita que nos tapa, genial. Otra parada de la excursión. Ya vamos un poquito cansaditos. Pero vamos, poquito a poco, vamos avanzando. Por allí vienen los rezagados. Es un encinar precioso. Camino antes de llegar. Ya es la una y cuarto. Y pronto vamos a comer. Porque vamos, ya estamos madurando bastante. Aquí llegan los últimos rezagados. Y ya vamos a salir para comer. Venga, hasta luego. Ahora, esta digo que es quizás la última etapa antes de la comida. Vamos todo el grupo descansando poquito a poco en dirección hacia allá. Bien, bien, bien. Hasta ahora. Aquí tienen una frecha hecha en el... Que es como un pozo de agua. Hecha en el cemento. O sea, hay en la piedra arriba. Y esto, te nota, arriba hay tres o cuatro estozas. También hay carboneras. Entonces está claro que esto era como un poblado. A nuestros pies. Estamos en el mirador. Y aquí, pues, haciendo las fotos rudimentarias. Y antes de ir a comer. Porque ya estamos en el otro medio. Entonces, toda esta gente. Pues está pasando bomba. He terminado la excursión. Y estamos regresando hacia The Yard. Que es donde tenemos el autobús. Y ha estado genial. Una excursión muy bonita. Una excursión con muchas iglesias. Muchos monasterios. De Yard. No tengo que decir nada. Es un pueblo fantástico, ¿no? Vamos. Vamos para allá. Aquí tenemos el externo de Yard. Y ahora vamos a dar el autobús. Está bajo unas montañas impactadas. Y el mar, majestuoso arriba para ir a bollarse, ya vamos dejando. Y esta es toda la falta de la montaña desde ya, con su iglesia y en lo alto, y otras montañas. Y aquí tenemos ya lo muestran los bus, y vamos ya para Riva Rápidamente.